¡Hola! Soy Tizo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Attack of the Beteen que llevamos, pues lo hemos estado mirando como tres semanas sin grabar ya, hola, bueno, lo primero, hola Stick, como siempre anda por aquí Stick ya tiene ordenador, ¿no? Sí, 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 y yo he conseguido recuperar no hemos grabado porque me quedé sin memoria de 4 gigas pasados y sin tarjeta gráfica y bueno, ya he conseguido arreglarlo lo haces de la vida, que he comprado 4 gigas en una tienda, que no voy a decir el nombre pero empieza por PC y acaba en Entes ¿A que no digas cuál es? No Empieza por PC y acaba en Entes 4 gigas de la misma DDR3 a 1333, pero nada, lo detectaba, pero luego cogía el Windows al final lo devuelto, había una de las memorias que fallaba, pero igual que, es como en plan en Huto moja muto, igual que se fue, vino, es decir, igual que empezó a fallar, pues lo probé la última vez y la pilló Se fue Yo creo que usa memoria de RAM ¿Lo estás contando? Que sí, que hay memoria de tarjeta gráfica El timing Que hay tarjeta gráfica, creo que yo tengo eso entendido, hay tarjeta gráfica que te usan la memoria RAM del ordenador, ¿no? Sí, pero esas son las que son compartidas Ya, 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 pues esta debe serlo O que requerirá mínimo 4 gigas, por lo que sea Por lo que sea Hay veces que, igual que en los juegos, hay componentes que te pone, requiere mínimo 4 gigas, 60 de disco duro, no sé qué Me está trolleando Bueno, aquí veis a los dinosaurios, que con todo el lío, ya llevo 3 minutos y no hemos hecho nada Nada más que hablar y hablar y hablar Eso es lo que te decía, has contado el timing, a ver cuánto llevo Sí, sí, he puesto el cronómetro, he puesto el cronómetro Bueno, voy a hacer un poco de resumen, porque hace tanto tiempo la gente no se acordará Vamos a enseñar lo último que hiciste tú Eso ya lo, si quieres lo hacemos ya en el mío y así Bueno, vale Voy a enseñar el tuyo Los dos cohetes hizo, está ahí, vale Yo es que no me acuerdo lo que hice en el último capítulo, si te digo la verdad Creo que hice la trampa de hierro, ¿no? Sí, es lo que terminamos Esto está bien, los bichos, eh Uy, eso, qué gorro Tú ven aquí Ah, y hoy Y aquí están los aldeanos A ver Cuatro por aquí Cuatro por acá O cinco Cuatro por aquí Y cuatro o cinco por aquí Y de hierro Habrá poco, porque creo que no lo llevamos la última vez Ah, pues no, hay un stack Y cinco Y que las flores decías tú de destruirlo No sirve de colorante ¿Qué oigo por ahí? Pew, pew, pew ¿Qué haces? Estoy ardiendo Ah, vale Yo hoy quería hacer Eh, las fundiciones y todo eso Ah, sí, sí ¿Cuál es? ¿El smeltering? ¿El smeltering? ¿Qué está? ¿El smeltering? ¿El smeltering? El tinkers Del tinkers Eso quería hacer Sí Sí, pero si escribes S-M-E-L-T Ya te salen todos los objetos ¿Cómo? ¿M-S? A ver S-M-E-L-T Ya, te sale el smeltering Y luego ya ahí ves que es el El tinker Claro, pero así te salen nada más las cosas que necesitas Para Ah, para eso No, pero tenemos Tengo que hacer Seare brick De estos Necesitamos Grava clay Y tierra Que no Que es No, es cogiendo Growth Esto Growth Esto es Claro, pero el growth Se saca de la clay De la tierra Ah, vale, vale Que es lo que no he visto yo A ver A ver Esto Y esto Ah, vale Vale, sí De arcilla Ah, bueno Se puede hacer de dos maneras No, mejor el segundo método, ¿no? ¿Qué? Necesito arcilla San Voy a vaciar mi inventario Y vuelvo Bueno, arcilla No sé si tenemos muchas Tener Si no voy a buscar en un momento Creo que sé donde había un Este que hace aquí en casa ¿Quién te invita? ¿Eh? ¿Qué tenemos ahí? Un esqueleto Ahí Aquí, bueno Tenemos un stack Y 10 De arcilla ¿Cuánto? Stack y 10 O sea, 64 4 más 10 Por el otro lado Voy a coger más Aquí al lado de Donde tenemos el La de esto Lo de la Yo no lo diré Oye, que me cuesta Ahí, ahí mismo Ahí, ahí mismo Donde tenemos la base De lanzamiento Ahí bastante Ah, ahí bastante Pues guay Aprovecha Aprovecha para saludar a mi padre Y a mi madre A mí tengo A mi compañero Sí, graba Tengo aquí ¿Te cojo tierra? Esto graba ¿Tierra normal? ¿Graba o no graba? Sí, sí Está grabando Lleva un rato Grabando Un chiste malote Igual que el otro día Oí un chiste malo Malo, malo, malo Una tía Tan fea Tan fea Tan fea Tan fea Que llegó virgen Al divorcio Es malo, ¿no? No, eso ha ganado A ver ¿Cómo se pone esto? Me ha acabado La espalda de diamante Esto va aquí Luego El de Esto El grobo este Va La arcilla ahí Esto haciendo una L Que no voy a tener Para hacer 64 No hay caña ¿Cómo va? Vale, me falta La arena Que creo que digo aquí Una poca Arenisca, ¿no? Sí Uno Dos Ah, arena, arena No es lo mismo No, arena, carrenisca Shaston Arena Arenisca O arenisca Es dura, ¿no? Claro Tengo ya Unos cuantos ¿De dónde se van? Aquí Pues esto no me vale Aquí, espérate Así hago más Toma Llegan todavía Espérate A ver si hago más Se me ha partido la pala Y de la otra no tiene Bueno, si eso voy yo también Y cojo Aquí tengo Ahí tengo ¡Hola! LOL Todos los que has traído Tío Se me ha partido la pala Si no te traía más Yo creo que con esto Tenemos para hacer Tres millones de cosas Del tinker Si es que no me va a caber En el crafteo De trofeo Guardalo Tú sabes Haz un cofre Cofre Lle Aquí Aquí estaba guardando Esto Cofre Lle Lo deja ahí por ahora Lle ¿Dónde estás? Hala con una esmeralda De estas Que tenemos 42 ¿La pala con una esmeralda? Sí, con eso ¿Puede? Sí, sí, sí Tómate dos palos Si no tienes ¿Tienes palos? El pasado tenías usado ese No Todos esos palos Ocho palos Zasca, zasca, zasca Aquí te deja los palos Ah, que estos los tengo usando Vale Espérate Lo llevo para allá Ah, bueno, si tienes palos Tú también ¿Ves como si puedes? 4 con 5 Con 25 en daño de ataque O sea, le metes un palazo Y le quitas 4, ¿no? ¿Eh? ¿Será buena? Hombre, si hace de daño 4 A ver A mí el daño Debe serlo Ah, es la sand Normal ¿Y por qué esto tengo yo? Lo tengo yo en inglés A ver Explícamelo a mí No, lo tengo en español Pero bueno Bueno, voy a coger yo también arena Ahí tenemos un montón Mira, aquí hay más clay No hay más clay por aquí Ni nada ¿Has visto? Es lo que te he dicho Que hay un montón Y He puesto directamente Desde allí ¿Sabes? Que tampoco he querido Utilizar la... No, no quiero Cabar a tu lado Me voy Soy autista Bien No, me voy al desierto De este que hay aquí También hay mucho A cargarnos el desierto Bien Claro ¿Un desierto? ¿Para qué lo quieres? Dime tú ¿Para que siga desierto? Hombre Pero Ahoga Creo que va a ser mejor Que me convierta en calamar Para quitar Sí Para que no te ahogues ¿No? Hacer no Pues Yo creo En cuatro stack No valdrá Antes no sé si he visto Un agujero En el cristal De todas formas Esto no sobra Porque sirve para los cristales También Sí Entonces Pues viene bien ¿Cuánto llevamos? ¿Tizo? Diez minutos Y no me ha hecho nada No he hecho ni un bloque Dentro de lo que me enrollo Bueno Eso ahora lo hacemos rápido ¿Tiene Clay? ¿Has cogido clay? La clay la he guardado Sí Tengo aquí 64 Clay sí Arcilla tengo De sobra Hay arcilla Como para hacer Uy ¿Qué ha pasado? ¿Y el otro? ¿Qué llama? ¿Grava? Grava también está Si está ya preparado el crafteo No sé si lo has visto Y queda esto nada más La pala esta No es tan buena Pero tampoco es tan mala ¿Eh? Porque a ver Te explica Como si fuera ese villano De triana Que No es tan buena Porque a ver Tampoco es que diga Pues una Rápida no va ¿No? Pero es que la de diamante La de diamante no va muy rápido De por sí Tampoco te vaya a creer que hay Tiene más de daño de ataque Que la de diamante La de diamante tiene 4 Que lo acabo de ver El daño no Pues el daño también será El palazo que le metes a la arena Y con Dependiendo Que hará con mayor o menor intensidad Tengo aquí Como para una boa ¿Qué es esta? Venga Sobra Pues ya vuelvo Vuelve A ver si por lo menos me da tiempo Vuelve Con navidad Y bueno ¿Qué opinas de que Minecraft la haya comprado Microsoft? Hablando de todo Que va a ser un Bebero de Lo de palazo Me acuerdo de Microsoft Yo creo que has hecho ideas así raras Palazo Microsoft Porque vaya palazo Lo has metido los de Mohan 2500 millones creo ¿No? Pero Y lo gracioso Notch se va Pero Notch Como tiene más del 60% Pero tampoco hacía nada Ya pero Del dinero ese La mitad por lo menos Será para él ¿No? No, si se va No, a ver Tú vende la empresa A los tres socios mayoritarios Que son Notch Y los otros dos Que no me son los nombres Pues el La pasta Dinnerbone El Dinnerbone Y otro más ¿No? La pasta será para esos Sí, pero que Notch Se va Entonces no Notch Adiós Todos han ido No Ah, siguen en la empresa No Sí Dinnerbone Se queda en la empresa Y todos siguen en la empresa Menos Ah, yo pensaba que Se iban con la pasta No No, no, no Es que tú Normal que se vaya el Notch Sabrá ya El dinero si es para él O sea De los 1.500 millones Si él tiene más de la mitad De las acciones Se lleva 1.200 millones de dólares ¿Tú te irías? Obviamente A ver Si nos ponemos Una vacaciones Por lo menos Una vacaciones Pequeñas ¿No? Ahí Pero es que él dice Que no Él no le gusta eso De que haya sido ¿El qué? Sí, ahora Ahora cuéntame Una de romanos ¿No le gusta qué? Él decía que Él no es creador De videojuegos Él es Programador Casual Como Como Igual de casual Que eres tú Yo soy más casual Si haces un juego Y me tiro tres años Sin hacer nada A ver A ver A ver A ver A ver A mí me pagan 1200 millones Y también te digo Que soy casual Programer Aunque programe Todos los días El notch Llevaba Sin programar Casi desde el principio A ver La idea original La idea original Es suya Él empezó el proyecto Pero por ejemplo Lleva Desde hace No sé cuántas Actualizaciones Que el único Que está trabajando En el proyecto El dinerbone este ¿No? Tengo entendido ¿No? Es el que se ha partido El lomo El dinerbone ¿Dices? Sí Ajá Ese es el que se ha partido El lomo Pero bien Literalmente Del Minecraft Bueno No lo sé Pero Notch Será una cara Notch ¿Haces algo? Notch Y le decía Notch No hago nada No hago nada No hago nada Notch da Bueno, bueno Pero Si hacía poco Pero a lo que voy Que eso Estará de acuerdo conmigo Si hacía poco Le dan 1200 millones de dólares ¿Y tú qué crees Que va a hacer ahora? Sí, es menos Creo que Yo creo que El No es como Se habrá pirado Como tal Se ha pirado Antes de coger El dinero Incluso Como es él La parcela a comprar ¿No? Si es que El tío dice Que se agobia Contra de pipas Pejiguera Pejiguera ¿Por qué Notch? Si no le poníamos verde No Y también Le pongo verde Lo único que pasa Microsoft A ver Yo espero Y es más Dinerbond dice Que se queda A expensas De ver Cómo hace Las cosas Microsoft Ya Últimamente A Minecraft Le están dando Muchos palos Porque Mira lo que ha pasado Con el BookKit Con el Bueno el PIGOT Menos Pero a BookKit Si le ha pasado ¿Pero BookKit era de Minecraft? Ya Pero Pero ha llegado Un tío Que no sé quién es Y ha dicho Que como el BookKit Tiene código suyo Que lo quiten Y ahora no te puede bajar El BookKit No sé si sabías eso Que han quitado Todas las versiones De BookKit De Internet Las oficiales ¿Lo sabías eso? Porque lo han cancelado ¿No? No, no, no Ha sido porque Ha llegado un tiparraco Y ha dicho BookKit Tiene código mío Y como no doy permiso Tenéis que quitar Las versiones de Internet Os quito el permiso Era GPL Y según el tiparraco este La licencia GPL Que tenía A lo mejor No permitía Modificar O no permitía Porque sabes Que hay distintas Licencias GPL Hay algunas que son Puedes hacer lo que te dé la gana Otras solo Distribuirlo Otro modificar Otro modificar Y distribuirlo Etcétera Otra que puedes distribuirlo Pero si tiene beneficio Tienes que darle Etcétera Y este dice Que han infrigido La GPL Voy a ir cogiendo De estas cosas Porque si no No voy a hacer nada Y que Como la han infrigido Tienen Que tienen que quitar el código Y de hecho Lo han quitado Y de hecho No solo Se lo dijo A A Bukit Sino que también Se lo dijo A Spigot Y Spigot Le ha dicho Que Que no se hagan Líos Que Spigot No tiene código suyo Así que Yo creo A lo mejor El tío este Se ha enfadado A raíz De De estas cosas Que han pasado No es que No Notch Es como el perro Del hortelano Cuando vendió Facebook Cuando compró Facebook Microsoft El El Oculus Facebook Lo compró También El Oculus Rift Lo compró Facebook Ah al revés Y el Facebook Lo vendió También El tío este Facebook Se lo vendió A Microsoft O a quien Se lo vendió No Si Facebook Se lo ha quedado Para el No Hace poco Vi que Habían vendido Microsoft Facebook También por No se cuantos Miles de millones Facebook Lo han vendido No me lo creo Si 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 Ahora porque No puedo mirar Internet Pero Ya En cuanto Acabemos Lo miramos No no Estoy Que para eso Tengo la tarde Hombre Míralo Se vende Facebook A ver Esmeraldi Controler Casting Basin De esto Ya tengo Ya estoy haciendo Las cosas Esmeraldi Controler El Medestream Drive Vale Seis Voy cogiendo De aquí Y lo voy Haciendo Todo Seis Puesto En fila No No Este Lo tengo Sharedstone Este Drive Vale Aquí no pone Nada de eso Que si Pone Economía A A Marzo Elber Que es El Si Vende Facebook Pues no se Cuántos millones Dice Vale 100.000 Millones De dólares Porque Lo había vendido Que no lo ha vendido Eso es en el 2012 La noticia Ah no Ya Ya No No Me he hecho el lío Me he hecho el lío Pues Facebook El que compró Whatsapp Eso si Eso si Eso si El Whatsapp Lo compró Oculus También es de Facebook Las gafas esas 3D Y toda la peca Si si Que hay unas Que te puedes hacer De cartón Por 5 O las compras Por 5 dólares Si Las de Google Si Las has visto No Muy graciosas Que bueno Que eso Que pero eso Es para Realidad virtual No Lo que sea Es un mojón Para una Google Glass Un mojón virtual Un mojón virtual Ahí estamos Que la cosa Que No Que las Oculus Rift Que las compró Facebook Cuando las compró Facebook Las Oculus Rift Notch Se mosqueó un montón Si Porque Decía que Él había puesto dinero Y había Que chico Tío Hola Ya llevamos 20 minutos Yo es que yo he puesto dinero Pero Yo no quería que se vendiese a A gente así De mala Como el dueño de Facebook ¿No? Claro Que Tengo ya todos los bloques Venga Pues ahora lo montamos En mi capítulo ¿No? Si Como quieras O no ¿No quieres seguir con lo de la luna? ¿Tú quieras? Si Ahora miramos Don't worry Be happy Venga Ahora lo vemos Muchas gracias por ver el vídeo Dadle a like Favorito Déjame despedirme a mí Que lo hago de carrerilla Lo primero Gracias por ver el vídeo Que tú eso no lo dices O se lo has dicho Gracias a ti Steve Espero que os haya gustado Si es así Dar al me gusta Comentar en los comentarios A vuestros amigos Pasaros por el canal Mío y el de Steve Compartir el vídeo En las redes sociales Y suscribiros Si no estáis suscrito De hecho rápido Pues nada Ahora sale mi keko avatar Y se despide Así que Muñeca Propagar La palabra De la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Y ¿Qué cantas? Ya que sé Estoy probando el sonido A ver que tal Ahí Tienes que cantar algo Porque si no me queda bien Uy que vaca más rara ¿Tú qué es? ¿Qué tiene en la cabeza esta? Una carretilla ¿Qué tiene en la cabeza esta? 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 ¡Gracias!